Buenas noches, amigos, bienvenidos a un programa más de Diarios del Miedo. Lo prometido es deuda, y hoy, con prácticamente el equipo completo, nos adentramos al castillo del Conde de Fibos. Nos ha costado llegar hasta este lugar, un magnífico lugar, que es una iglesia que se queda oculta entre tantas hierbas. Sin duda, uno de los mejores lugares a los que Diarios del Miedo ha llegado. Pero aquí la cosa no acaba. En breve os contaré un avance de la historia del castillo de Fibos. Bienvenidos, como siempre, a otro programa. Cuenta la historia que el castillo fue construido en 1904 para alojar al que nombraron en 1908 Conde de Fibos y dueño de una famosa industria minera, el señor José Enrique Olano y su familia. Señora y dos hijas, que su hija menor salió a jugar por los alrededores y nunca más la encontraron. En los años posteriores fue utilizada durante bastante tiempo como las oficinas de la explotación minera Carbons de Verga, a estachar el cierre definitivo en 1991. Actualmente, aun estar en ruinas, esta torre tiene dueño y está a la venta por 750.000 euros. En esta salida esperamos que este majestuoso castillo os deje asombrados, ya que su belleza es única. Mansión Castillo de Fibos. Aquí tenemos Castillo de Fibos. Bienvenidos a Diarios del Miedo. Tenemos a Héctor y a Toni. Muy buenas. Oli. Oli. Hola, Antonio. Y a las escaleras. El padre está muy bien. La caja fuerte. La caja fuerte. La caja es fuerte. ¿Vis? Fuertes. No, 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 que sí, tío. Te da más cosa, ¿eh? Y mira que se ha vio. Que me da más. Increíble, pavos. Los baños estos ya quería entrar, ya no me dio. Entra, entra, como que... Ahí yo creo que está ahí. Bueno, chicos, empezamos la inspección. Como hay la que tiene. Aquí tenemos la caldera. Un poco de yuyo esta caldera. Este es de los típicos meaderos antiguos. Estamos haciendo una inspección del lugar. ¡David! es enorme bueno estancias, habitaciones, mucho graffiti vamos a ir a si encontramos la iglesia que Jordi tiene muchas ganas de ir a la iglesia si cuidado que por aqui hay un agujero un poco mas adelante no se porque hemos dado que esta bota si y eso de ahi puede parecer como la casa de invitados aqui hay otra salida hemos visto una botella de agua hemos visto cosas como si como si hubiese alguien no me jodas no me jodas bueno pues tenemos las famosas hormigas que estaban en la pude en todos los sitios hormigas, abejas, yo que se que cosa es esto vamos vamos esto arriba esto no sabemos lo que es es una caja de invitados no 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 es el pre perineo aquí arriba hay un piso que la acompaña A ver vamos para arriba a ver lo que hay, aquí quiso reformarse, de la escalera no se cae seguro. Venga hormigas, esto tenía que ser la casa de invitados. Vamos a ver si la iglesia está por aquí, no sabemos si está por aquí la verdad, vamos un poco a ciegas. Bueno aquí hay unas escaleras que seguro que conducen a la iglesia. Ahora sí que me sorprende, esto no tenemos ni idea de lo que es, aquí hay botellas, botellas, esto parecía una minoteca o algo así, botellas, es un sellé, bueno una minoteca antigua. Se que está en venta, esto no lo va a comprar nadie porque va a reformar esto. Aquí, este es un sellé, es increíble el lugar. O sea que el dueño de estas minas vivía bastante bien, señorito. No, mal no. Mal no vivía. Tiene toda la pinta de que mal no. No, no. Y la otra casa sería de los criados o lo que dice, pero aquí que son guapos. Pues un almacén de vinos. Vete a saber, esto de aquí, bueno esto es una lavada en la ropa, ¿no? Sí, parece una pica esto de lavadera. Tiene los barriles de vino, ¿no? No, más que de vino, al haber una pica, aquí las toallas, yo que sé. ¿Las toallas? No sé por qué es. Sí. Vamos por aquí, no sé dónde vamos a ir a parar. Aquí hay escaleras, entonces suponemos que irá a la iglesia. Seguid las escaleras. Vamos a estar en el castillo, que lo veremos, hacer las pruebas de elementos y todo. Y hacía un frío adentro, que no veas. Es impresionante que esto, es impresionante que esto esté totalmente abandonado y abierto. Todo para... Las cosas que hay por el mundo. Las cosas que hay por el mundo. ¿Dónde dices? Según el GTS es un edificio de la gente. ¿Eh? Aquí a la derecha hay un edificio que no hace falta ni entrar. Sería la casa del cura y la iglesia en teoría está aquí. Sí. ¿Te ha matado o no te ha matado? Sí. ¿Te ha matado o no te ha matado? ¿Has salido volando hacia mí? Fuerte que hay. Número uno. Eso es igual la casa del cura de casa. ¿Estás bien, Jordi? Veo, veo, veo. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay como una cuadra, Jordi. ¿Sí? Sí. Vale. Pasa por aquí que está más abierto. A ver. Pero bueno. Yo creo que no me da la pena, ¿no? Bueno, hemos encontrado la iglesia. Dicen que hace mucho frío. A ver, porque aquí fuera hace un calor terrífico. Ah, amigo. Ahora sí. Que llega. Aconjonante, ¿eh? Pedazo de iglesia. No. Pedazo de iglesia. Pedazo de iglesia. Lo que está haciendo es para del lado. Oye, pues que estamos en el infierno ya. El padre no dirá. Este... Te reacen frío al dentro, ¿eh? Claro. Ahí se puede subir a algún lado. Ahí se puede subir a algún lado. No, está derruido. Está derruido. Sí. Aquí podríamos intentar subir para ir hacia arriba al casillo. O sea que aquí estaba la colonia minera. Las minas. El jefe que era el conde Odano. Que no bebía nada mal. Porque tenía una mansión. Y tenía su iglesia. Lo tenía todo. Vamos a subir. Arriba. ¿No? Sí, pues. No. 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 Impresionante. Esto es lo más, eh. Eh, chicos. Aquí tenemos... A la equipa de investigación de Dario del Miedo. Esto parece el fin de los días. Increíble. La película de Larno es nacional, ¿no? Es increíble. Está ileso, chicos. Increíble. Pues como os decía, hace escasos minutos, uno de los adelantos es que en esta iglesia encontraron, eh, aproximadamente entre 10 y 12 personas muertas. Así que nuestra primera prueba de aislamiento, sin walkings y sin medio de seguridad más que el equipo a escasos 200 metros la va a realizar ángel desearle suerte y esperar que como todas las pruebas que hemos hecho hasta ahora tengan ese poquito de luz que necesitamos mucha suerte ángel pagamos las luces vale ya vendremos a por ti ah Amén. 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 Pues, ¿damos la prueba con Ángel? ¿Qué tal? ¿Qué ha visto? ¿Un perro? ¿Un perro? ¿Un perro? ¿Aún hace un minuto? Yo no he sentido nada. Pero bueno, pues, ¿sabes? ¿Un perro? ¿Alguna sensación? No. ¿Algún ruido? Bueno, como siempre, en la edición ya veremos. Tiene escuchado un aullido. Hola, Ángel. Escúchalo, pues, Ángel.